Hola, mi nombre es Victor, soy el chef de Sky Harbor y vamos a cocinar un green chile, carne de tuerco, es un favorito de los clientes de aquí, les gusta mucho como lo hacemos, como lo cocinamos. Tenemos aquí 10 libras de carne de tuerco cocinada y los ingredientes que vamos a utilizar son tomatillo verde, aproximadamente 4 libras y media de tomatillo, 1 libra de jalapeños, vamos a usar cilantro, le vamos a poner para la salsa también, más ingredientes, le ponemos una poquita de cebolla, le ponemos una cucharadita de té de black pepper, pimienta, tomillo, una cucharadita también, comino, es una cucharadita, y caldo de pollo, son 2 onzas, es para sazonarlo. Esto hay que molerlo bien, licuarlo para que le ponemos los ingredientes aquí a la salsa, para que agarre el sabor, el comino, caldo de pollo, le ponemos cilantro, esto le vamos a poner más cilantro, porque vamos a moler unas 2 o 3 veces el tomate, para que sea suficiente para 10 libras de carne. Estamos licuando, se lo ponemos aquí a la carne, vamos a ponerle más, ok? Ponemos un poco de jugo, tomate. Un poco de jugo, tomate, más calapeños, y cilantro. Vamos a licuarlo. vamos a mover el resto de los jalapeños así que nos quedó de aquí una libra vamos a mover la salsa bien con la carne para que se revuelva lo vamos a dejar unos 10 minutos con medio fuego más o menos para que hierva un poco ya cuando empiece a hervir le bajamos la flama y lo apagamos y ya está listo podemos probarlo nada más antes y le falta un poquito de condimento le ponemos pero para mí que ya con esto está perfecto nada más que hierva unos 10 minutos y listo cuando gusten ustedes pueden venir aquí a pedir sus burritos de chile verde carne de puerco hacemos también de pollo lo que ustedes gusten muchas gracias y los esperamos aquí en la cocina vamos a ver gracias